Bueno, bienvenidos a los que están en persona y a los que están remotos a esta charla sobre este nuevo libro que personalmente me parece un libro muy importante, un libro que da una mirada muy especial a dos cosas que antes de leer el libro y después de leerlo también son como de otra época, el boom por una parte que es como un tiempo ido, una generación ida de un tiempo latinoamericano ido y por otro lado el género de las cartas, que también es un género ido desaparecido, hay cosas interesantísimas como el caso de que Carlos Fuentes hiciera algo que duró como cinco siglos en Occidente, copiar las propias cartas para conservarlas, no solo conservar las cartas recibidas, hoy eso nos lo hace solo el inbox, pero no sé cuánta durabilidad tendrá eso, de todas maneras bienvenidísimo a este libro, esta mirada muy personal, esta mirada un poco casi indiscreta a la conversación privada de cuatro amigos que hablan todo el tiempo sobre un montón de cosas, pero básicamente sobre literatura, política y amistad. Así que los vamos a escuchar a Carlos Aguirre, en primer lugar, editor del libro, que es doctor de la Universidad de Minnesota, es mágister por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es historiador, es profesor del Departamento de Historia y director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oregon, ha escrito sobre muchos temas de historia latinoamericana de los siglos XIX y XX en Perú, en Latinoamérica, escribió sobre esclavitud, sobre abolición, sobre crimen y castigo, y recientemente, supongo que en parte en eso descansa la continuidad de la conversación con Ricardo, expandió su enfoque investigador a temas de interés ligado a la historia de los libros y la imprenta, la historia de los intelectuales, y es uno de los editores de este libro, de modo que le damos la bienvenida y lo queremos escuchar. Hola. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer, por supuesto, a Ricardo, a Karina, a todo el personal de la Universidad y del Departamento de Historia por la invitación, a ustedes por acompañarnos, a Claudia por aceptar estar acompañándonos en esta mesa. No nos conocíamos personalmente, pero la he leído y mucho, he aprendido mucho de su trabajo, así que, de veras, es un honor y un placer estar compartiendo esta jornada. Lo que voy a hacer en 15 o 20 minutos es contarles un poco brevemente la historia del proyecto y también señalar algunas cuestiones que se pueden resaltar sobre la lectura de este volumen de correspondencia entre cuatro escritores, todos ellos muy reconocidos, que forman el núcleo central de lo que se vino a llamar el boom latinoamericano. Los cuatro editores, pues somos amigos, obviamente, de distintas generaciones, con distintas trayectorias, y durante varios años mantuvimos un diálogo, a veces en persona, a veces la mayor parte del tiempo por correo electrónico, íbamos compartiendo materiales de archivo, documentos, libros, lecturas, discutíamos mucho sobre literatura, sobre historia, sobre política, y digamos que teníamos una especie de archivo colectivo de materiales, no solo sobre el boom, pero ciertamente muchos de esos materiales eran sobre el boom, y eso incluía cartas, las cartas intercambiadas entre estos cuatro, y también cartas que ellos escribían a otros corresponsales, sobre todo en el periodo de los años 60 y 70. A comienzos del año 2019, Augusto Wong, uno de los coeditores, un colega peruano, tuvo la genial idea de transcribir las cartas intercambiadas entre los cuatro y organizarlas cronológicamente, algo que no se había hecho. Él lo hizo inicialmente como una herramienta de trabajo para organizar un archivo que nos podía ser útil a todos en distintos proyectos. En ese momento creo que teníamos alrededor de 160, 170 cartas, pero cuando los otros tres, los cuatro, leímos esas cartas en la secuencia en que Augusto las organizó, pues nos dimos cuenta rápidamente que aquí había una historia que ameritaba contarse y difundirse. De modo que nos dedicamos a buscar otras cartas que sabíamos existían, pero no las teníamos todavía, en fin, seguimos trabajando con archivos, algunos amigos, colegas nos ayudaban. Algo de azar también, la última carta del libro apareció por azar en una caja en la casa de García Márquez, en México, y la pudimos conseguir justo antes de que el libro vaya a imprenta. Entonces lanzamos el proyecto a la editorial Alfaguara, que obviamente acogió el volumen, y a partir de ahí empezamos a trabajar organizando materiales, los apéndices, poniendo notas a pie de página, escribiendo la introducción, que no fue necesariamente fácil, había que ser sintético, y además compaginar pareceres de cuatro colegas, amigos, que no siempre pensábamos igual. De manera que el producto es el resultado de una serie de conversaciones, y a veces también de negociaciones y compromisos. Creo que todos quienes están aquí pueden entender que trabajar colectivamente tiene esas enormes ventajas, uno aprende mucho, pero también puede tener momentos en que hay que discutir y negociar y llegar a acuerdos. Quisimos que sea un libro que pudiera circular y ser leído por especialistas, pero también por los no especialistas, y de allí que rebajamos considerablemente el número de las notas a pie de página. Y luego decidimos incluir unos apéndices que ayudan a contextualizar la etapa de auge, digamos, del fenómeno llamado el boom, y también las relaciones entre los cuatro. Hay documentos, hay artículos, hay entrevistas, hay manifiestos y otros materiales. Una de las primeras decisiones fue que el libro se iba a limitar a las cartas intercambiadas entre cuatro escritores, no cinco, no seis, no más, solo cuatro. Eso nos ha generado algunas quejas. Apenas se anunció el libro y empezó a circular la portada. Y dónde está Doroso, decían por ahí, ¿no? Y dónde está Rulfo, y por qué no está Borges, y dónde están las mujeres. Nadie había leído todavía la introducción, donde nosotros explicamos por qué, pero ya llegaban las críticas. Y la introducción resume los criterios que nosotros seguimos para seleccionar solamente a cuatro. El boom es un fenómeno, en fin. Podemos hablar luego en las preguntas que, digamos, difícilmente los estudiosos se ponen de acuerdo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Quiénes eran los miembros del boom? ¿Qué era el boom? Todo eso está sujeto a muchas discusiones. Lo que nadie ha puesto en duda es que estos cuatro autores eran parte del boom, pero además eran los más representativos del boom. De manera que se puede ciertamente discutir si debían haber entrado otros, pero nosotros llegamos a la conclusión de que aquí había una historia por contar a partir de la relación entre estos cuatro escritores. Los criterios que seguimos en esa decisión, lo decimos en la introducción, por coincidencia, también fueron cuatro. Primero, eran autores de novelas ambiciosas, lo que en aquella época se llamaba novelas totales. Eran escritores de una obra, no digamos autores de una novela de cierto éxito y luego, digamos, poco más. Hay una continuidad en su trabajo literario. Eran autores que tuvieron, casi desde el comienzo, con distintos ritmos y énfasis, tuvieron éxito no solo de crítica, sino también de público. Novelas como Rayuela, o La ciudad de los perros, o La muerte de Ateneo Cruz, y por supuesto, Cien años de soledad. Fueron novelas muy leídas, muy comentadas, muy reseñadas, muy elogiadas. Eran autores a quienes les interesaba mucho la política, y dentro de ese interés, todos ellos, a lo largo de los sesentas, estuvieron cerca de Cuba. De nuevo, hay matices, pero básicamente eran amigos de Cuba. Todos ellos viajaron a Cuba, apoyaban a Cuba, se identificaban en general con la izquierda del socialismo. Y finalmente, era un grupo de cuatro amigos. Es decir, amistad juega aquí un rol muy importante. No es solamente intercambio de cartas entre escritores, sino había una complicidad que se fue forjando, en gran medida, de hecho, gracias a la correspondencia. La primera carta es de Fuentes a Cortázar. No se conocían personalmente. Se habían leído, pero no se conocían. Y a partir de ahí, se empieza a desarrollar esta amistad. Luego van entrando los otros, y uno le presenta a otro, y finalmente se encuentran en persona, en distintas circunstancias. Pero se va formando esta amistad muy estrecha, estos vínculos de complicidad. Muchas de las cartas que son dirigidas de uno a otro, a un segundo, mencionan a los otros. Hay un número significativo, más de 80 cartas, en las cuales se habla, uno le escribe al otro y mencionan al tercero. Y hay otro tanto, unas 40, si mal no recuerdo, en las cuales se menciona a los cuatro. Eso, digamos, a nivel estadístico, deja en claro que ellos se sentían parte de este grupo de amigos que podían intercambiar, digamos, lecturas, pareceres sobre la literatura, la política, incluso la familia, los editores, los agentes literarios, los traductores, y por supuesto los críticos, que a veces se llevan la peor parte en algunas de las cartas. Entonces, esos son los criterios que usamos para restringir el volumen a la correspondencia entre estos cuatro escritores. Voy a mencionar brevemente algunas de las conclusiones a las que podemos llegar luego de la lectura de esta correspondencia. Una de ellas es, esto se ha discutido bastante, circuló mucho en su momento y después, que el boom era un fenómeno más o menos generado en Europa, en París, en Barcelona, sobre todo en Barcelona, que después se importó. Un fenómeno creado por un editor, Carlo Barral, en Barcelona, un editorial, Seix Barral, un agente literario, Carmen Balcells. Y lo que las cartas muestran es que el boom en realidad se genera en múltiples espacios. Es un fenómeno absolutamente transnacional. El boom ocurre en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Caracas, en La Habana, en París, en Barcelona, gracias a redes de escritores, de críticos, gracias también a la existencia de revistas, de suplementos, reseñas, entrevistas. Es cierto que un libro como La Ciudad de los Perros, que se publica en Barcelona, es un momento importante del boom, pero Rayuela se publica en Buenos Aires, La muerte de la triunfo cruz en Ciudad de México, obviamente 100 años de soledad, también en Buenos Aires. De modo que no cabe seguir pensando en el boom como una hechura europea, o española, o incluso de manera más restringida, catalana. Al mismo tiempo se ha dicho mucho que el boom fue un fenómeno especialmente comercial y de marketing, que los editores lo inventaron. Y aquí, una vez más, queda, a mi juicio, descartada esta idea, porque aquí se aprecia como los escritores del boom, en particular estos cuatro, van forjando sus carreras literarias, a veces incluso muy alejados de los editores y quienes después, digamos, los lanzarían a la fama y los propiciarían traducciones y todo lo demás. Vargas Llosa escribió La Ciudad de los Perros sin saber siquiera si iba a poder publicarla. Y lo mismo con algunos de los libros de García Márquez, que circularon muy poco antes de Cien Años de Soledad. Lo mismo con Rayuela y otros libros tempranos de Cortázar y Carlos Fuentes. Los editores luego se darían cuenta que aquí había algo muy importante y, por supuesto, pusieron su cuota para hacer lo que saben hacer los editores, es decir, publicar libros y ganar dinero. Pero el boom no fue sobre todo y mucho menos únicamente un fenómeno comercial. Otro asunto que a mí me gustaría subrayar es cómo la relación entre estos cuatro escritores, a través de la correspondencia y también los encuentros personales, esta forja de la amistad entre ellos, contribuyó notablemente a validar sus trayectorias, su vocación de escritores. Se fueron forjando como escritores en la medida en que iban también desarrollando estos lazos de amistad, estas relaciones con sus pares. Hay cartas muy importantes aquí donde se muestra cómo se leían manuscritos, elogiaban, a veces exageradamente, hay que decirlo, a sus amigos, pero también de cuando en cuando les hacían críticas. Y digamos que se fueron haciendo escritores no en solitario, como suele pasar, sino acompañados a la distancia, pero también muy cerca, gracias a la correspondencia. Y algo que se nota en la correspondencia y en otros escritos de ellos era esta especie de... Nosotros le llamamos aquí adanismo, esta idea de que están haciendo de nuevo todo, que digamos la historia de la literatura latinoamericana empieza de nuevo con nosotros. Una idea ciertamente exagerada, pero que confirma, los confirma a ellos en la importancia de lo que estaban haciendo. De manera que la correspondencia, las relaciones, estos encuentros, estos diálogos sirven para forjar el boom como colectivo, el grupo de cuatro y también las trayectorias individuales de cada uno. El último asunto que quisiera subrayar es la cuestión del interés por la política. Todos ellos estuvieron muy marcados desde jóvenes. Cortázar fue el que llegó más tarde, pero la política fue muy importante y el triunfo de la Revolución cubana los marca definitivamente. Todos ellos visitan Cuba muy temprano. Fuentes llega al 59, apenas el día después del triunfo de la Revolución. García Márquez igual. Vargas Llosa llega al 62, Cortázar el 63. Y de nuevo, con matices, García Márquez no vuelve a La Habana hasta el 75. Vargas Llosa va por última vez el 71, nunca más regresa. Fuentes, de hecho, no visita Cuba en los 60, después de los viajes tempranos. Cortázar también se ausenta unos años. En fin, cuestiones que podemos conversar más adelante. Pero lo cierto es que Cuba los une. Esta simpatía por el socialismo, por la Revolución y sobre todo por Cuba, los une muy intensamente. Y no es ciertamente coincidencia que cuando el boom empieza a declinar como fenómeno, las discrepancias al interior del grupo con respecto a Cuba se acentúan. Se ha hablado mucho sobre el caso Padilla de 1971, pero habían ya muestras de ciertas diferencias desde por lo menos el 68 y la relación de ellos con Cuba iba sufriendo algunas grietas que terminan por, digamos, generar este rompimiento de parte de Vargas Llosa y Fuentes en el año 71 a raíz del caso Padilla. En todo caso, yo creo que obviamente la Revolución Cubana no creó el boom, pero estoy convencido que sin la Revolución Cubana no hubiera existido el boom. La Revolución Cubana abre una nueva etapa en América Latina que permite, entre otras cosas, esta difusión de la cultura, la literatura, los libros y esta atención sobre lo que se iba produciendo en América Latina. Estas son algunas de las cosas que quisiera adelantar que creo pueden ser materia de conversación y aquí me detengo para que podamos escuchar a Claudia. Gracias. ¿Te sirven estos? Bueno, mientras Claudia busca los anteojos, además de agradecerle a Carlos Aguirre haber venido, habernos ofrecido la presentación, haber hecho su presentación, ahora vamos a escuchar a Claudia Gilman, algunos de los estudiantes que están acá la han leído o han leído capítulos de su libro en algunas de las clases de la DITELA. Claudia es licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires, hizo una maestría en la Ecole des Autétudes anciana social de París y es doctora en filosofía y letras por la Universidad de Buenos Aires. Es multifacética, investigadora del CONICET, artista plástica, traductora y periodista cultural. ha publicado ensayos, ficción y poesía, entre ellas Entre la Pluma y el Fusil del 2003, un trabajo sobre el vínculo entre estética y política en un periodo muy especial de la historia latinoamericana, Mejor Mañana, en el 2004, Preciosas Cautivas del 1993 y de múltiples artículos sobre literatura argentina y latinoamericana, problemas culturales e historia intelectual. Muchas gracias por venir, Claudia. Bueno, gracias por la invitación. Además que este libro es como haberse ganado muchas becas para ir a hemerotecas a curiosear cartas. Yo me gané una para ver las cartas de mi Rodríguez Monegal que no eran tan divertidas como estas. Así que, bueno, en los años 60 parecía que el mundo estaba al borde de cambiar, que se iniciaba una nueva era signada por la revolución política, artística y social que se trasladaba en su centro al tercer mundo y en particular a América Latina, donde había triunfado en 1959 la revolución cubana. También triunfaba la convicción de que artistas e intelectuales estaban llamados a desempeñar un papel fundamental en esa transformación inseparable de la energía revolucionaria. La intervención en la esfera pública y la legitimidad de las posiciones de izquierda, que entonces debían deshacerse de todo resabio de estalinismo considerado abolido por la historia, entusiasmó a los artistas que ansiaban poner en práctica una modernización cultural que un telurismo residual e impávido de la región exigía como tarea de la obra. El toque de reunión que aglutinó a los intelectuales por entonces fue el triunfo de la revolución cubana, al menos en América Latina. La pulsión modernizadora y regeneradora del arte, la creación de un público, la insumisión de la palabra para apropiarla y conducirla hacia la obra de arte verdadera era parte de la utopía revolucionaria. Una red de publicaciones continentales se puso al servicio de esta puesta al día y puede decirse que fue muy exitosa. En estas cartas vemos también cómo estas redes de autores también forjan esta literatura. voy a tomar en parte este libro como una fuente primaria. En carta de Carlos Fuentes a Vargas Llosa el futuro de la novela está en América Latina donde todo está por decirse por nombrarse y donde por fortuna la literatura surge de una necesidad y no de un arreglo comercial o de una imposición política como tan a menudo sucede en otras partes. Ahora al leer una detrás de la otra El siglo de las luces Rayuela El coronel no tiene quien le escriba y La ciudad y los perros me siento confirmado en este optimismo creo que no hubo el año pasado otra comunidad cultural que produjera cuatro novelas de ese rango. De Vargas Llosa a Carlos Fuentes yo también creo que el foco neurálgico de la narración está hoy en América Latina. También de Vargas Llosa a Fuentes desde luego que comparto todas tus afirmaciones radicales sobre el fraude o el fracaso de la vieja narrativa latinoamericana ¿qué exacto es eso de que a nuestras novelas tradicionales las devoró la selva la sierra la montaña y que en ninguna de ellas aparece el hombre ambiguo es decir el hombre real? Gabo también habla de nuestro empeño en poner en el mundo a la novela latinoamericana y vaya si lo hizo. Hay que decir también aparte que en este epistolario se detecta que una revolución parecida estaban haciendo con sus planes para el cine pero esa euforia para la cual toda palabra era crítica insumisa peligrosa esa convicción de que un paso dado en la revolución en el arte equivalía a un paso dado en dirección a la revolución no fue aceptable en la revolución como demostraría la historia una vez y otra vez porque esto no era nuevo y ya había sucedido en otras revoluciones al momento de la euforia siguió uno de cuestionamiento y depresión se puede decir que dentro fuera contra cerca o lejos el comisariado cultural siempre estuvo activo y no hace falta que se elija ningún tipo particular de sistema político en todos lados se cuecen las mismas abas y en nombre de lo políticamente correcto también hay comisariado cultural esperando a Godot se esperó que la nueva literatura revolucionaria tuviera acta de nacimiento en Cuba esperando a Godot tituló primera plana una antología de cuentos cubanos en donde nada parecía alcanzar las cumbres literarias que si aparecían en las novelas de estos cuatro del boom más viñas puig donoso leñero pacheco sarduy y cabrera infante cubanos fuera de Cuba que por lo tanto no podían ingresar a ese canon de la nueva narrativa revolucionaria salvedad con respecto a esto que mencionaba con las discusiones que se hacen sobre el boom que no es que solo existe boom y que hay una narrativa latinoamericana nueva que ya tiene orígenes en grandes nombres como monetti rulfo guimaraes rosa carpentier argueda asturias cuyo novel recibido en 1997 se comentó muy poco en los círculos latinoamericanos es impresionante la poca presencia del novel asturias en Cuba resultó que cada vez que algo nuevo quedaba lavado terminaba aprisionado en los mecanismos del comisariado cultural en este proceso terminaron oponiéndose posiciones entre autores consagrados y autores no consagrados encerrados también en luchas de poder y en función de estar o no estar consagrados los grupos tienen distintas opciones para ser autónomos y para tener estrategia frente al poder hubo también discusiones en Cuba ya desde 1961 cuando se censuró la película PM un ejercicio de free cinema dirigido por el hermano de Cabrera Infante Saba Cabrera y se clausuró el suplemento Lunes de Revolución dirigido por Carlos Franqui y Cabrera Infante en aquel momento tuvo lugar la discusión en la biblioteca nacional y se conoció el famoso discurso de Fidel Castro llamado palabras a los intelectuales en los cuales se decía dentro de la revolución todo contra la revolución nada y esa solución no fue fácil de interpretar el crítico uruguayo Ángel Rama que tuvo una gran autoridad para disponer los nombres en los candeleros se preocupó también por establecer cómo podía hacerse una literatura revolucionaria que conservara un clima de alusiones culturales y de literatura alta para las élites y para los huestes de alfabetizados que recién se integraban a la cultura en algún momento propuso un doble circuito una literatura alta y una literatura para aficionados esto es importante porque en el congreso cultural de 1971 Fidel Castro va a proponer una literatura que no tenga nada que ver con las élites directamente apostar a una literatura para primeros alfabetizados también me parece que una manera de definir el campo hacia lo radiantemente nuevo sin el problema del elitismo ni las alusiones culturales es lo que plantea Gabo en una carta que le manda a Vargas Llosa después de haber leído La Casa Verde cuando le dice lo que a mí me parece una gran solución me doy cuenta de que estamos de acuerdo con el propósito de no abandonar por manoseados los viejos reinos de Gallegos y Rivera sino por el contrario como lo haces tú y como yo trato de hacerlo con mi último libro es atraparlos otra vez por el principio para atravesarlos por el camino correcto creo que esta era una de las mejores soluciones las demandas de eficacia práctica precipitaron las visiones negativas que descalificaron el éxito de la agenda cultural que se había logrado mediante la cual surgían obras públicos publicaciones periódicas críticos autores un sistema literario latinoamericano que ocupó lo mejor en calidad en el panorama mundial la anhelada repercusión se ha producido el tan buscado eco al fin resuena pero no había sido totalmente previsto que repercusión y eco trajeran aparejada una exigencia una vigilancia una presión frente a cada hecho importante que ocurre en el país o en el extranjero por lo menos un sector del público quiere saber cuál es la actitud del escritor lo interroga lo urge lo presiona dice Benedetti en ideas y actitudes en circulación como dice Rama con el boom aparece la figura del escritor la persona la entrevista la foto una alteración respecto de la categoría de intelectual que era propia de la práctica previa a la fama estelar como plantea Jim Franco no la conversión del autor estrella la muerte del Che el congreso cultural de La Habana la necesidad de realinearse de Cuba respecto de la Unión Soviética tras la invasión a Checoslovaquia los problemas con los escritores de los cuales Padilla es solo una muestra van formando un clima anti-boom anti-profesional anti-consagrado se ve la seducción del mercado contra los deberes de la revolución así se frasean muchas de las polémicas del periodo la que enfrentó a Arguedas con Cortázar a Cortázar con Collazos la oposición entre palabra y acción desnudó entonces los límites de la idea de compromiso parece que no era cierta la idea de que la literatura es fuego como pensaba Vargas Llosa cuando recibió el premio Rómulo Gallegos lo formula claramente Roberto Fernández Retamar no basta adherir verbalmente a la revolución para hacer un intelectual revolucionario ni siquiera basta con realizar las acciones de un revolucionario desde el trabajo agrícola hasta la defensa del país aunque éstas sean condiciones sine qua non ese intelectual está obligado también a asumir una posición intelectual revolucionaria por eso la nota de primera plana que menciona en una carta a Carlos Fuentes donde habla de los novelistas exilados y la declaración de Guillermo Cabrera Infante es tremendamente molesta y la idea de escribir cartas privadas a Fidel muestra la importancia de esto que sin decir si existe o no existe el boom podemos decir que algo existe que estos escritores tienen un nivel de consagración que le permite tener actitudes completamente distintas que las que tienen los otros escritores que no pueden escribir directamente cartas a Fidel bueno esto es más o menos lo que yo quería decir bueno muchísimas gracias antes de pasar a las preguntas lo que voy a hacer es leer un par de párrafos que me parecen agradables y interesantes y que apuntan a cuestiones bastante medulares de lo que pasa en estos intercambios y también para que tengamos un poco el sabor de cómo se escribían la primera es sobre algo que a mí me llamó muchísimo la atención se lo comentaba a Claudia Gilman antes de venir acá que es lo profundamente argentino que es Cortázar un poco a diferencia de los otros tres que son más latinoamericanos diría Cortázar es el más argentino quiero decir en el sentido de que está todo el tiempo consciente de que es argentino y de que ser argentino en su caso es un lugar desde donde él lee y le es difícil salir en una carta que le manda Cortázar a Carlos Fuentes muy al principio en septiembre de 1958 cuando recibe el libro primero de Fuentes la región más transparente escribe por mi parte no siendo mexicano ignorándolo todo del ambiente que suscita y refleja a la vez una novela como la suya tengo ventajas y desventajas igualmente peligrosas con respecto a los lectores de allá las desventajas son obvias se me escapan muchas alusiones aunque una cierta técnica y algo de olfato me ayudan bastante y a veces el sabor del habla de sus personajes tanto los pop-offs como los de la calle se me pierde en el juego de voces desconocidas de giros típicos no hablemos de mi ignorancia en materia de historia mexicana tan importante para entender muchos aspectos de su libro pero en cambio creo tener alguna ventaja que quizás falte allá en primer lugar la falta de todo compromiso con esa realidad en que usted está completamente comprometido y dentro del mismo juego todos sus lectores mexicanos puedo leer el libro como si leyera una novela de digamos Joyce Carey o Boris Pasternak qué diferencia cuando me llega de Buenos Aires alguna tentativa de explicación o crítica de los problemas argentinos compartir una realidad esto me gustó mucho compartir una realidad es siempre compartirla en la lucha divididos en bandos con enfoques rabiosamente opuestos pero desde ya quiero mostrarle nuestra verdadera y auténtica fraternidad leyendo su novela he subrayado centenares de pasajes y he escrito al lado Argentina me imagino que usted ha podido hacer lo mismo con algunos libros nuestros de todos modos hasta no conocer su novela no tenía la impresión de que nos pareciéramos en tantas cosas que los Rodrigo Pola los Gabrieles y las normas pudieran coincidir tan ajustadamente con ciertos tipos argentinos que solo se dan en Europa con modalidades muy diferentes la comprobación es melancólica en casi todos los casos nos parecemos enormemente en lo malo pero no se trata aquí de caer en consideraciones morales pasaje pequeño de 1967 de Cortázar a Carlos Fuentes a propósito de un libro recién publicado de Cabrera Infante Tres Tristes Tigres a mí me gusta mucho eso que tiene el libro de la frescura de las primeras impresiones sobre libros que para todos nosotros son tan canónicos y que de alguna manera recibimos después de tantas lecturas acá hay miradas muy frescas como por ejemplo cuando Cortázar le dice a Fuentes que no le gustó tanto la muerte de Artemio Cruz acabo de leer Tres Tristes Tigres curioso libro lleno de cosas magníficas pero totalmente fracasado como estructura novelesca como libro el ingenio es el peor enemigo del talento a veces y en este caso Cabrera Infante no ha podido resistir al casi infernal ingenio que lo habita ahora que lo pienso caigo en la misma opinión que yo mismo les reprocho a muchos críticos de Rayuela empecinados en preferir los capítulos esencialmente dramáticos y novelescos dejando de lado el resto en Tres Tristes Tigres los capítulos novelescos todos los que se titulan ella cantaba boleros me parecen lo mejor del libro y si me equivocara ¿por qué hacer con el libro de Cabrera lo que no me gusta que hagan con el mío? en todo caso la novela tiene materiales estupendos y gentes como tú y yo gozan enormemente con el complicado sistema de alusiones juegos de palabras citas y boomerangs en diversos idiomas y planos mentales ya me dirás lo que te parece me gustó por la tensión entre lo narrativo y lo experimental que hay ahí en esa cita carta de Fuentes a García Márquez en julio de 1967 su primera reacción a 100 años de soledad acabo de leer 100 años de soledad y siento que he pasado por una de las experiencias literarias más entrañables que recuerdo conocía partes que Gabriel me había dejado leer pero todo mi entusiasmo previo no me preparaba para la deslumbrante totalidad de esta crónica exaltante y triste para esa prosa sostenida sin desmayo para esa imaginación radicalmente liberadora me siento distinto después de leer el libro como si hubiese por fin podido reconocer a toda mi gente y darle la mano porque había que darle la espalda a esa misma gente cuando era vista con la mirada circunstancial y patronizing del naturalismo gallegos y alegría y casa nos habían divorciado de media América tengo la impresión de haber leído algo así como el Quijote latinoamericano un Quijote atrapado entre las montañas y la selva sin campos que recorrer un Quijote enclaustrado que por ello tiene que inventar el universo a partir de sus cuatro paredes derruidas qué maravillosa reinvención del mundo a partir de esa reinvención de los inventos qué prodigiosa imagen cervantesca del mundo convertido en discurso de la literatura en paso continuo e imperceptible de lo real a lo vivido a lo imaginado los buen día como Don Quijote sólo existen a partir de la literatura pero la literatura se convierte en la realidad superior porque es capaz de dar vida a los buen día y por último un pasaje un poco curioso de 68 en una carta de García Márquez a Mario Vargas Llosa en el que dice donde ya se empiezan a ver ciertas tensiones o lo que pasa en torno al boom dice la desacralización del boom me parece saludable ya sabes que ese ha sido siempre mi punto de vista aunque comprendo que Marta Trava no lo haya hecho con intenciones sanitarias sino simplemente porque tiene necesidad de comer y su último recurso es hacer el trotuar literario el drama de quienes no nos quieren es mucho más grave que el nuestro pues tienen que sentarse a escribir mejores novelas que las nuestras y ahí se les jode todo bueno abrimos a preguntas los que están presentes los que están en la computadora hola qué tal buenas tardes me llamo Juan Pablo Artinian y bueno acá en la universidad doy una materia que se llama es en inglés para estudiantes de intercambio América Latina y la guerra fría y es justamente sobre temas culturales así que estoy muy agradecido de esta presentación y entusiasmado por querer leer el libro mi pregunta es la siguiente porque se habla del boom y justamente se habló de la dimensión transnacional y la otra cuestión que yo pensaba es la guerra fría hay una cuestión o una temática sobre la entre comillas nueva izquierda y la posibilidad o no de que estos intelectuales comprometidos o no puedan formar parte de de un movimiento que si bien es transnacional también un poco se mencionó esta dimensión argentina en Cortázar o mexicana entonces mi pregunta va en dos direcciones este fenómeno del boom asociado a la guerra fría en qué momento desde la óptica de por el libro no leí me encantaría leerlo se podría cerrar o periodizar o sea coincide con este declive de porque Cortázar después tiene un compromiso muy fuerte con Nicaragua y no sé si eso se refleja me imagino que no o sí en el libro pero me interesaba primero la cuestión de la periodización y segundo la pregunta un poco obvia en torno al al legado o no de este fenómeno para para América Latina pero también a nivel global ¿no? porque uno yo tuve la suerte de estudiar afuera y es muy común ver en las universidades de Estados Unidos estudiantes de muchos lugares del mundo que tienen algún libro literario en inglés y justamente es asociado a la época del boom y a Borges lo ven como un escritor diríamos extraño a América Latina pero bueno esa es una opinión mía o sea la pregunta es solamente esa periodización y legado gracias sí van contestando o hacemos varias sí varias no que vayan ah bueno gracias Juan Pablo por la pregunta bueno sí la respuesta es es un rotundo sí en el sentido de que hay que poner este fenómeno y las trayectorias de estos escritores y sus relaciones con Cuba con la izquierda con el socialismo dentro del marco general de la guerra fría era inevitable ellos se identificaban con el socialismo pero al mismo tiempo y creo que lo que dijo Claudia de alguna manera conecta con esto al mismo tiempo buscaban defender su libertad como creadores y eso generaba tensiones Cuba por otra parte los atraía los los mimaba los invitaba a venir a La Habana a ser jurado de Casa de las Américas publicaba sus libros pero también les demandaba una cierta lealtad que se fue de hecho ese reclamo fue endureciéndose conforme avanzaba en la década del 60 y que de alguna manera está al centro de las discrepancias y rupturas que luego se produjeron por ejemplo hay un hay un momento que digamos es difícil reconstruir porque no tenemos las fuentes necesarias hay un encuentro de un grupo de intelectuales incluyendo Vargas Llosa y Cortázar con Fidel Castro una noche en enero del 67 al terminar las conversaciones del comité de colaboración de Casa de las Américas habían pasado muchas cosas había el lío de la represión a los homosexuales la creación de la SUMAP estos centros de casi campos de concentración digamos donde se recluía homosexuales prostitutas delincuentes en fin había pasado la reunión del Pen Club en Nueva York que generó mucha rabia en Cuba que generó una carta airada contra Pablo Neruda Carlos Fuentes escribe un artículo provocador donde dice hemos enterrado la guerra fría literaria se supone pero a Cuba obviamente no le gustó nada que diga eso además en una revista norteamericana en Life y habían pasado otras cosas y Fidel Castro van a esta cena estos escritores al final esto y aparece Fidel Castro de sorpresa y se pasa toda la noche hablando con él toda la noche de 10 de la noche a 7 de la mañana y va a contestar las preguntas conocemos los testimonios que han dejado Benedetti Vargas Llosa Cortázar Rama y algún otro Fidel Castro se da cuenta ya lo sabía desde el comienzo la importancia de los intelectuales para el proyecto cubano y él quería de alguna manera seducir a este grupo muy internacional y tenerlos de su lado y ahí se muestra en toda su habilidad de seductor reconoce errores promete correcciones y ellos salen de allí bastante satisfechos pero no pasó nada o casi nada sí se cerraron a su map año y medio después pero la represión a los homosexuales continuó la censura continuó y otras cosas que eran motivo de crítica o de digamos eran motivo de rechazo por parte de algunos escritores y se va endureciendo luego con otros episodios que tienen que ver con Padilla que tienen que ver con Checolovaccia Vargas Llosa se escribe un artículo durísimo donde cuestiona no solamente la invasión a Checolovaccia sino sobre todo el apoyo de Fidel a la Unión Soviética y hacerlo en público en 68 era casi casi una declaratoria de guerra y creo que ese marca un punto de no retorno aunque Vargas Llosa continuó afiliado a Casa de las Américas y luego regresó pero creo que en Cuba nunca le perdonaron cuestionar públicamente al comandante en jefe en fin puedo seguir dando ejemplos pero la relación entre los escritores y Cuba y su idea de socialismo tiene que ser pautada en relación a estos episodios que tienen que ver con la política cubana la política internacional cubana el rol de la Unión Soviética las guerrillas la muerte el Che Guevara y tantos otros episodios de este de este periodo me olvidé mencionar Mundo Nuevo que es y Claudia lo ha estudiado muy bien la revista después se supo estaba financiada por la CIA y en la cual colaboraron a algunos de estos escritores y que generó igual una tremenda polémica en en Cuba ¿no? hay una carta de la CIA Márquez a raíz de todo esto donde dice ¿qué se han creído los cubanos? esto sorprende porque es de García Márquez que es el que más se identifica con Cuba posteriormente dice ¿qué se creen los cubanos que van a venir ahora a decirnos lo que debemos pensar? de mi parte dice se van a ganar una mandada a la no completo la frase pero así lo dice ¿no? entonces hay estas tensiones generadas por el deseo de Cuba de atraer a estos intelectuales pero que hacerlos hablar el mismo idioma digamos de alguna manera y para ellos era muy importante mantener esa independencia estoy con Cuba pero yo pienso por mí mismo ¿no? estoy seguro que Claudia va a querer arreglar algunas cosas si yo quería referirme a eso una de las cosas más importantes es que la Unión Soviética no solo se había desgraciado por su estalinismo de la década del 30 sino que seguía haciéndolo en plena década del 60 en 1962 le hicieron un juicio al poeta y traductor Josef Brodsky y nada menos que en 1966 le hicieron un juicio a los escritores Daniel y si no me equivoco Vargas Llosa le pregunta en algún momento a Fidel Castro qué opina él de eso dando por sentado que eso jamás va a pasar en Cuba de manera que el problema no es Cuba sino la Unión Soviética porque de hecho todos ellos están muy felices con la primavera de Praga y el horizonte que se abre en Checoslovaquia y con respecto precisamente a Mundo Nuevo ahí lo que se ve es que estos cuatro tienen distintas actitudes por lo menos en este periodo después por ahí tienen es interesante ver cómo son las actitudes personales Carlos Fuentes parece ser el que tiene una mayor independencia porque si bien es atacado así como es atacado Neruda por asistir al Pen Club Fuentes también es atacado por lo menos en Casa de las Américas y si bien Vargas Llosa le ofrece las páginas de la revista Casa para hacer su descargo él no lo acepta él manda una carta muy digna y sigue adelante como si tal cosa y funciona ofreciéndole a García Márquez en estas cartas se ve un trabajo en la revista Mundo Nuevo frecuenta a mí Rodríguez Monegal sin tener el menor problema siendo que Julio Cortázar casi que pide permiso para retamar para colaborar en Mundo Nuevo cosa que no hace si bien él quería publicar ahí su nota sobre el Esama Lima termina no haciéndolo yo tuve ocasión de leer en París el ejemplar de Mundo Nuevo que había sido de Julio Cortázar y ver sus anotaciones al margen y fue realmente una experiencia muy divertida y lo que también es interesante es que le ofrece a García Márquez trabajo en Mundo Nuevo cosa que genera parte de García Márquez una respuesta fantástica que tiene que ver con cartas y bueno no vamos a poder hablar mucho ahora de todas esas cartas privadas a Fidel Castro para la defensa de Padilla o contra la detención de Padilla o contra la autocrítica de Padilla pero justamente García Márquez en el 66 le contesta a Carlos Fuentes un día ojalá esté lejano tú y yo y toda la mafia internacional tendremos que firmar una carta contra la revista Mundo Nuevo y ese es el momento en el que yo no quiero estar dentro Emir la llevará a un punto en que se volverá insoportable para sus patrocinadores lo más lejos que yo puedo llegar es a colaborar esporádicamente muchas gracias hay una pregunta en el chat que dice para Carlos supongo existen otros epistolarios con cuatro corresponsales así parece único en su especie mi memoria no no alcanza a recordar creo que no pero espero no equivocarme creo que no hay epistolarios por ejemplo de la generación del 27 en España que se han publicado y no alcanzo a recordar si eran de dos en dos o hasta de tres creo que de cuatro no pero en fin da lo mismo el número puede ser tres o cuatro si hay digamos epistolarios entre más de más de dos escritores que generalmente se han organizado por pares yo no sé Alberti con bueno con Machado por decir algo y así la la novedad una de las novedades aparte del contenido es esta la organización de las cartas que permite a los lectores ir reconstruyendo esas trayectorias esas biografías individuales y también colectivas casi digamos tal como iban aconteciendo debo mencionar también que hay muchas cartas que se perdieron lamentablemente algunas probablemente para siempre siempre queda la esperanza de que reaparezcan García Márquez a quien no siempre hay que creerle lo que dice este contó que en 1967 fue a Caracas llevando algunas de las cartas de sus compadres de estos y que se reunió con unos estudiantes en su habitación del hotel y que en algún momento él tuvo que salir y luego ellos se despidieron cuando se dio cuenta se habían robado las cartas me cuesta creer que García Márquez viajaba llevando las cartas que le habían escrito pero en todo caso algunas han desaparecido lo explicamos en la introducción Vargas Llosa y Fuentes eran los archivistas digamos del grupo y guardaban todo y Fuentes hacía copia de todas las que mandaban las que escribían máquinas sobre todo Cortázar y García Márquez eran mucho menos prolijos guardaron guardaron poco de manera que la IU también y Cortázar además era un gran escritor de cartas todos lo sabemos tiene su correspondencia son cinco volúmenes mariosos era un gran escritor de cartas Fuentes era también generoso los otros dos no tanto eso también refleja personalidades diferentes distintas maneras de ver la comunicación a partir de ese momento García Márquez prefiera ir a por teléfono ya no escribe cartas en algunos casos ellos están viviendo en la misma ciudad y por lo tanto la comunicación es directa y personal ya no hay cartas entonces hay hay vacíos obviamente y el diálogo que aparece en esta en esta correspondencia es solo una parte de eso muy importante por supuesto pero hay otras hay otros canales por los cuales circulan las comunicaciones sí varios gracias Carlos gracias Claudia por esta exposición y gracias Karina por leerla los tres han tocado un tema que está relacionado y la lectura de Karina sobre una de las cartas que dice que este es el Quijote latinoamericano revela una idea que bueno yo no comparto no me parece que por medio de la literatura de una nueva literatura que resuelva la vieja tensión entre el color local y el universo o lo internacional que entre las luchas y la miseria local y el imperialismo donde esté todo y que por vía de una elipsis de una exageración de todo al nivel de la de lluvias interminables y maldades de las de una señora que la prostituya digamos todas estas cosas que ellos sacan del del pozo negro de latinoamérica para crear una cultura común me parece que primero que no miran que este ha habido esfuerzos intelectuales ya de por lo menos 60 años tratando de construir la idea de latinoamérica desde un punto de vista artístico de literario pero también y específicamente desde el punto de vista de los cientistas sociales los historiadores etcétera buscando analogías diferencias trayectorias y entonces se han descubierto varios mundos el mundo andino el mundo caribeño el mundo del cono sur el brasil una especie aparte méxico otra especie aparte etcétera como que ya tiene mapeado intelectualmente el mundo entonces como que me parece un poco fantasioso que los estos historiadores estos escritores quieran unir la realidad y crear un nuevo espíritu latinoamericano y revolucionario antipriorista y transmitir una idea de la América Latina y sus novelas son casi incongruentes una con la otra hablan de distintas cosas multiplican la diversidad o sea la pluralidad esa cosa que justamente entonces creo que que en ese sentido lo que ellos hicieron no no revivó una idea común de una latinoamérica unida y semejante ¿no? o que al menos fue muy ficcional eso bueno a ver no estoy tan seguro de que el proyecto era crear una América Latina unida creo que dijiste coherente una imaginación no estoy seguro que ese era el proyecto el proyecto digamos compartido era crear una nueva manera literaria de acercarse a la problemática latinoamericana y tú lo has dicho es decir y las novelas y los textos de los cuatro lo muestran no escriben de la misma manera no tratan los mismos temas hay un escritor como Barca Llosa que es absolutamente realista Barca Llosa no lo es en la misma medida Cortázar tampoco Fuentes tiene más digamos sus novelas iniciales por lo menos están muy en la realidad mexicana pero lo que sí creían ellos era que lo que estaban haciendo dialogaba entre sus obras dialogaban entre ellas y que colectivamente estaban escribiendo una sola gran novela precisamente en toda su diversidad es cierto que ellos exageran hay esta idea de que el mundo comienza con nosotros y lo que tú has dicho es cierto y ya se mencionó hay antecedentes clarísimos sin estos antecedentes no podemos hablar del boom y de estos escritores Asturias Carpentier Rulfo ellos aprenden de ellos y también por supuesto las influencias extranjeras hay una frase de Fuentes que nosotros la colocamos en la contratapa del libro que se refiere a esto y dice la la obra de García Márquez es incomprensible sin la de Cortázar y la de Cortázar es incomprensible sin la de Vargas Llosa y se establece toda una red que corresponde a algo muy real porque yo sé que cada uno de nosotros es muy consciente de lo que están haciendo los demás digamos de nuevo hay algo de exageración y de reivindicación de grupo pero creo que es algo muy real que ellos estaban muy pendientes de lo que estaba haciendo el otro se veían todos como renovadores del lenguaje del tratamiento de ciertos temas llegan a a decir cosas que probablemente no las creían del todo como en fin la literatura hasta antes de nosotros no sirve para nada etc pero era una manera de afirmarse también en esto también se parecían a los cubanos los cubanos viene la revolución y todo empieza de nuevo y ojo que antes de que se llame boom esto se llamaba la nueva novela latinoamericana así es como empezó a llamarse un número especial de Casa de las Américas la nueva novela latinoamericana y acuérdense que en los 60 teníamos el nuevo cine latinoamericano y el nuevo teatro latinoamericano y la nueva canción latinoamericana era una época de de utopías y las utopías por definición tienen que ser exageradas y ellos creían estar contribuyendo a recrear ficcionalmente esta América Latina yo no estoy seguro de que es un proyecto digamos coherente de 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 dar una imagen unificada de América Latina ni siquiera de unir a los lectores o a las comunidades de lectores en el continente pero sí pero sí tenían un proyecto colectivo de renovar la manera en que los escritores se relacionaban con sus temas con sus lectores y también con los proyectos de transformación política como el caso de la Revolución Cubana Claudia si yo creo lo mismo creo que además así fueron vistos si uno piensa por ejemplo como la literatura española de España tuvo que procesar eso que un crítico español Pablo Sánchez dice será existirá será una palabra fea no será lindo como siglo de oro pero tenemos que llamarlo de alguna manera esto del boom la llegada de los bárbaros lo llamaban los críticos españoles y de hecho la palabra América Latina en Latinoamérica nos guste o no nos guste si esa etimología es correcta digamos para referirse a estos bohíos del sur como me parece que nos deberíamos llamar marcó esa intención en las primeras cartas de Cortázar se ve que cuando habla de la región más transparente dice bueno yo que no soy mexicano no entiendo bien pero se va viendo conforme progresa la escritura y va desapareciendo esa mención a lo más local no sé si si te parece también a vos que entre los mismos escritores va apareciendo una conciencia de aumentar la pertenencia y salir de la localía pero bueno no sé creo que así fue visto en el resto del mundo lo latinoamericano que parte de ese proyecto más allá de la coherencia específica de cada uno de los textos sí quedó como un impacto de lo latinoamericano que así como en el momento del modernismo literario de Rubén Darío y los demás otros hubo un momento latinoamericano una muy breve gracias muy breve y desde la ignorancia veo que hay una fascinación con la revolución cubana y esta idea de cambiar el mundo estas revoluciones armadas inclusive coqueteo con la revolución nicaragüense en 79 ¿qué pasa con Chile? hay alguna desde aquí yo lo pregunto no desconozco pero hay un esfuerzo también de izquierdas importante no sé si se menciona si está muy activo digo hay novelas de los Garce Marx en fin pero no sé si esto está en el intercambio de pistola primero como un esfuerzo renovador pero no revolucionario bélico si aparece Chile aparece Chile de nuevo con distintos niveles de entusiasmo pero los cuatro simpatizan con Chile y los cuatro digamos este viven el drama del golpe de Pinochet Cortázar y García Márquez son los que más se comprometen como miembro del tribunal Russell que empieza a investigar y los crímenes de las dictaduras latinoamericanas hay un activismo digamos en contra del del golpe de Pinochet García Márquez hace esta promesa que luego el incumple de que no vuelve a escribir o por lo menos a publicar una novela hasta que no caiga Pinochet ¿no? Vargas Llosa estaba ya un poco de salida digamos de sus entusiasmos pro cubanos y socialistas pero de todas maneras él participa en algunas entrevistas y conversaciones para cuestionar el golpe militar de 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 Pinochet creo recordar Cortázar va a Chile durante el gobierno de Allende ¿cierto? Cortázar Cortázar visita a Chile durante durante el régimen de Allende entonces sí y luego eso se también se transfiere al caso de la revolución sandinista ¿no? de nuevo Cortázar fue el más entusiasta viaja mucho a Nicaragua escribe sobre Nicaragua se vuelve un militante digamos del apoyo al sandinismo ¿no? pero bueno en fin sí la respuesta es Chile está también también hay hay menciones al golpe de estado aquí en Argentina ¿no? en la introducción nosotros conectamos el fin del boom con una serie de episodios que van del caso vamos a decir así a los golpes militares en la región ¿no? que por supuesto limitan la movilidad limitan la lectura de estos personajes y en el caso de Cuba generan las fricciones al interior del grupo ¿no? de manera que hay una coincidencia en el tiempo entre el fin del boom y el surgimiento de las dictaduras militares de los 70 en América Latina no sé si tú te habías referido a esa famosa porque Cortázar lo cuenta en referencia a Roque Dalton si es esa misma noche que baja Fidel y dice que se queda hablando no sé cuántas horas y que se queda hablando con el poeta Roque Dalton en cómo justamente utilizar cierta ametralladora no sé si es era curiosidad personal cuando contaste esa anécdota o es otro encuentro pero quería preguntar si esto último con la dimensión tricontinental si se hace referencia a Vietnam también en este momento de las cartas por Roque Dalton te digo la relación que él tenía con Cortázar no recuerdo menciones a Vietnam puede que no lo recuerdo ahora creo que no si digamos en el ámbito internacional hay menciones obviamente a Estados Unidos por ejemplo yo no sé en algún momento a Fuentes le prohíben entrar a Estados Unidos ellos arman un pequeño escándalo empiezan a hacer protestas para reclamar el tratamiento a intelectuales sobre todo latinoamericanos que les impedían el ingreso hay menciones a la Unión Soviética a Checolovakia la simpatía por la Primera de Praga es clarísima de los cuatro mandan una carta colectiva que lamentablemente lo único que tenemos es el resumen que hizo Lemont la carta misma no está en los archivos sabemos que fue recibida en la Unión Soviética pero no ha sobrevivido quizás está en fin refundida en algún lado mandan una carta de protesta a la Unión de Escritores de la Unión Soviética por la invasión a Checolovakia lo afirman los cuatro y luego tres de ellos García Márquez Fuentes y Cortázar viajan a Praga a expresar su solidaridad personal en diciembre del 68 está la foto con Kundera que se encuentra con Vila Kundera exactamente y ya en términos del apéndice documental del libro les hacen una entrevista en Praga y hemos rescatado esa entrevista que es la única que conocemos colectiva a miembros de este grupo se tradujo y está incluida aquí en el volumen en los apéndices gracias yo tengo una pregunta una a mí me me llamó la atención en el libro la toda esta cosa de la cuestión política y su vínculo con Cuba está pero la profundidad y la intensidad de su preocupación de las preocupaciones literarias es realmente abrumadora es como ese vínculo de lectores mutuos me resultó increíblemente potente y la otra cosa que aparece por ahí es el vínculo con el cine pasa todo el tiempo quien quiere filmar que Buñuel quiere filmar ¿qué es lo que quiere filmar? Aura y y un cuento de Cortázar ¿no? hay la ciudad de los perros pero 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 atraviesa todo el libro distintos cineastas en el vínculo con el cine me parece importante sobre todo porque la literatura espejo del boom es el nouveau román y el la nouvelle bag en Francia que está lejísimo de ellos aunque me parece que ellos se miran en ese espejo de alguna manera ¿no? a ver sobre lo primero lo que yo percibo es que la comunicación en torno a la literatura es muy intensa es lo que finalmente los une pero esa preocupación reflejada en las cartas se va diluyendo no se pierde del todo pero disminuye y la política empieza a dominar la comunicación yo diría que hacia el 68 ya la política está muy presente a diferencia de los primeros años donde hay largas exposiciones sobre los libros de los otros es como que ya no necesitan validarse mutuamente ya no tienen tiempo de escribir esas cartas pero además los eventos en Cuba y otras cosas de Checolovakia y esto va va generando este sentido de urgencia y lo político desplaza hasta cierto punto lo literario eso digamos a mí me queda bastante claro si uno empieza a mirar cómo va cambiando el tipo de comunicación entre ellos y lo del cine tienes toda la razón el cine atraviesa todo este periodo son todos ellos muy aficionados al cine Fuentes y García Márquez escriben hay adaptaciones hay proyectos de adaptación y otros que sí algunos quedaron en proyectos otros sí se hicieron todos ellos son aficionados al cine Fuentes es jurado de distintos festivales de cine hay una adaptación del por Antonioni de verdad que lo que quisiera decir que creo que no lo dije es que este volumen funciona como un archivo de documentos que los lectores y lector podrán luego utilizar para una serie de eventos procesos trayectorias fenómenos y obviamente contrastarlo con otro tipo de materiales estoy seguro que alguien habrá de escribir algún día si es que no existe ya recuerdo un archivo y el cine seguramente hay otros pero alguien como el boom y el cine y seguramente habrá mucho material en este libro como en otro tipo de cartas con otros corresponsales pero efectivamente y el cine en fin no soy crítico literario pero termina también por de alguna manera la reforma a alguno de sus textos digamos posteriores ya de finales de los 60 en los 70 el cine termina contaminando por decirlo de alguna manera su propia escritura de ficción bueno Ricardo yo noto que bueno se habla del compromiso a favor de la revolución y la pérdida de ese compromiso y hablan de la revolución y de los cubanos pero nunca definen qué es la revolución y tal vez imaginan lo que es la revolución y luego se dan cuenta que hay cosas que no están bien con la revolución pero me parece que en sus textos no hay una definición de qué está pasando o qué es Cuba qué es la revolución quién la lleva adelante cuáles son sus ideales etcétera es interesante que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con una cosa que uno no define una cosa que es bien interesante que en su momento no me lo cuestioné y después me lo cuestioné Cortázar cuando vuelve de Cuba dice una revolución que cuenta con el apoyo de sus artistas e intelectuales no puede ser mal no puede estar mala ¿no? digo qué confianza tiene Cortázar en el apoyo de los artistas y los intelectuales a una revolución con lo cual yo también me pregunto qué significaba para Cortázar una revolución creo que en Cortázar y en muchos otros y sumo a Ángel Rama y sumo a alguien que nació en 1900 como Carlos Quijano que fue miembro de la reforma universitaria una revolución es algo que podría ser como la revolución rusa sin Stalin ¿sí? una revolución en la que en términos culturales no hubiera ninguna represión y hubiera libertad de creación en ese sentido creo que estos escritores consideraron la revolución cubana como una revolución en donde esa libertad de creación estaba garantizada y que eran como cuando le escribían cartas a Fidel pares pares un paso en la revolución un paso en el arte como algo equivalente como lo plantea Cortázar cuando discute con collazos literatura en la revolución y revolución en la literatura hacerlos Che Guevara del lenguaje probablemente eso no es viable o no era viable y no lo será pero en líneas generales podría decirse que Cortázar podía entenderlo de esa manera a ver sí estoy de acuerdo contigo Ricardo ellos no no tienen una plataforma o una definición de qué cosa cómo debe ser el modelo de socialismo al que aspiran pero el apoyo a Cuba era genuino fue intenso luego empezó a resquebrajarse en unos más en otros menos y como acaba de decir Claudia veía a Cuba como una revolución más abierta más democrática Valga Yosta escribe artículos el el 62 después de su visita y el 67 después de su visita y en ambos dice felizmente en Cuba no hay un dirigismo cultural como lo hay en la Unión Soviética en Cuba no hay una una ideología única que se impone a todos no hay el el realismo socialista no se no se ha impuesto esa era su utopía en su discurso al recibir el premio Rómulo Gallet en el 67 que circuló mucho que se tituló La literatura de fuego Valga Yosta reitera su apoyo a Cuba pero enfáticamente dice que el escritor tiene que ser un rebelde un cuestionador incluso de un régimen socialista esa visión de un socialismo con libertad creo que era compartida lo que pasa es que algunos de ellos lo tomaron de manera mucho más visceral Valga Yosta fue absolutamente visceral en él Fuentes fue más pragmático rompió con Cuba pero no se convirtió en un enemigo de Cuba García Márquez digamos dejó de lado sus resquemores con Cuba y se convirtió en un ferviente aliado de la revolución sin dejar de mencionar cuestionamientos pero su estilo era otro él hablaba directamente con Fidel y dice estas cosas se procesan adentro Cortázar tiene estas idas y venidas agonizaba digamos sus ánimos sufrían cuando veía que en Cuba no no le expresaban el cariño que él creía merecer no la verdad que yo creo que los cuatro tenían una visión con matices pero de la revolución cubana de hecho el título de la sección principal del libro se llama Pachanga de compadres porque es una frase de García Márquez a la revolución cubana se le decía en esos años la revolución con Pachanga la revolución alegre caribeña abierta en ese encuentro con Fidel cuando le preguntan por el caso Ziniavsky y Daniel Fidel da una respuesta increíble dice yo no tengo ningún problema en publicar en Cuba autores contestatarios digamos a disidentes está mal lo que ha hecho la Unión Soviética lo que pasa es que Cuba no tenemos suficiente papel y no podemos gastar papel en ellos tenemos que imprimir libros para las escuelas para los colegios etc. pero yo estoy en contra de la censura lo cual obviamente no era cierto él ya había trazado esta línea que Claudia mencionó dentro de la revolución todo contra la revolución nada esa fue la pauta que guió entonces estas tensiones entre un socialismo abierto liberal estaban al centro de las las relaciones entre los escritores y la revolución alguien como Benedetti por ejemplo que era un soldado de la revolución también también estuvo también criticó la invasión soviética chico-lovaquia pero lo hizo en privado por decirlo de alguna manera en cambio bueno pues ya mencioné que Barrio lo hizo en público lo procesaban de distinta manera pero la la imagen el proyecto la utopía de ellos era un socialismo liberal abierto y eso lamentablemente se comprobó que no fue posible no fue posible bueno muchísimas gracias muchas gracias a Carlos y a Claudia en primer lugar interesantísimo lindísimo libro interesantísima la presentación y también a todos ustedes para seguir manteniendo un diálogo que lleva ya muchos años entre la historia y la literatura muchas gracias gracias